Gracias, Jessy, y a nuestra bella Miss Universo, pero bueno, ahora estoy muy bien acompañada de Pochenko, que es estilista de las estrellas. Claro, gracias. Hoy lo dimos todo, hoy merecía. Me encanta, me encanta. Golden Globes, Red Carpet, yo quería verme como una celebridad. Oye, precisamente este gran evento de los Globos de Oro que se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad. Oye, qué magia. Vio a todas las celebridades luciendo lo mejor que pudieron. Mira, hubo muchos buenos vestidos. El año pasado, yo me recuerdo que sí había un montón de mal vestidos. Esta vez le echaron ganas. También hubo un grupito ahí de básicas, que qué flojera me dan estas básicas. No vamos a hablar de ellas por básicas. Escuchen. Ay, Dios mío, antes muerta, qué sencilla para que resalte, amiga. Ya escucho. Vamos a empezar entonces con tu lista de las mejores vestidas. Las mejores, las que lo dieron todo, las que sí se preocuparon por el estilismo. Empezamos con Mary Striep. Vean nada más esta mujer nos dio. Elegancia la de Francia. Elegancia, modernidad, sofisticación. Es un todo. Esta mujer es un todo. Le tienen que hacer, de la ciudad donde ella es, le tienen que hacer un estatuto, un monumento con este look. Porque definitivamente lo dio todo de pieza a cabeza, accesorio. Brilla bastante el outfit, pero no incomoda para nada. Honestamente, la mejor vestida, como dicen. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muy bien, Mary Striep. ¿Cuál es la siguiente? Oye, pues vamos a hablar. ¿Este qué te pareció? Rosamund Pike. Ella fue la mejor de la noche. Y les tengo chismecito. Este velo que ella está usando fue muy criticado porque muchas personas decían, oh, pero si no es el Met Gala. Yo dije, ¿qué trae en la cabeza? Resulta y resalta que le dio una infección en la cara como de skin care. Entonces, por eso es que traí este velo. Pero son de esos errores que al final favorecen, ¿sabes? Sí, porque se ve guapa igual, se ve bonito. Dua Lipa. Dua Lipa, diosa vestida en scapiarelli. La mejor marca de esta generación es lo que ella trae puesto. Y sabes, como ella viene de la película, siendo una sirena, llevan la misma temática, pero modernizada. Eso sí, el cabello parece chola. Honestamente, parece que te va a sacar un filerón, tras, tras. No, 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 cabellito, bye. Todos en redes sociales criticaron su cabello. ¿Qué querías? ¿Que se lo recogiera a lo mejor? El color está horrible. Ah, sí, el color no me gusta mucho. Ese burgundy raro, no, bye, out, se ve vieja. Oye, pero una que se veía espectacular y súper joven, este, rosa. J-Lo. ¿Sabes qué es los puntos a favor que me encantan de J-Lo? Esta feminidad que nos regaló, porque normalmente ella es sexy, ¿no? Entonces, tampoco usó brillo, nada más el, el clutch. Fue lo único que traía brilloso, pero esta capita con las rosas, el color tan romántico, tan femenino, cabello precioso. Pero por ahí debatimos que es mucho highlighter, ¿sí o no? En la nariz. Se le echó para que brille la cara. Por ahí decía, no puedo dejarle de ver la nariz. Oye, le brillaba mucho. Oye, pero los peores vestidos, o sea, los que básicamente no le atinaron para el evento. Los que para qué fueron, honestamente. O sea, si van a ir con esas garras, no vengan, no vayan. Y hay dos que, Dios mío, cómo la regaron. Y vamos con la primera que es, ¿quién es? Billie Eilish. Horrorosa. Veamos nada más. Parece que a ella se le metieron varias personas, como que la poseyeron. Me explico, una rockera punca en la cabeza, una abuelita con los lentes, un abuelito con el saco, una señora cristiana con la falda y una niña con los zapatos. Dios mío, bye. Out. Me da un coraje. Y ganó. Felicidades, pero muy mal. Pero muy talentosa ella. Oye. Eso sí. Y Bella, Bella Ramsey. Los comentarios en redes sociales decían, ¿qué le pasó? Qué triste, me hizo llorar, quién la vistió. Despidan a su stylist, mucho cuidado. Ojo aquí, que esta mujercita no entró muy bien a los Golden Globes. Se ve básica. Porque no le dio mucha importancia al evento, ¿no? Y al final del día da coraje porque están para que nos den propuestas. Para eso están, para que den propuestas. Eso nos invitaron. Quítenla. Oye, ¿y Cristina Richie? Ay, mi niña preciosa. A mí Cristina Richie me da mucha nostalgia porque ella siempre intenta, pero siempre se ve mal. Siempre se ve mal esta mujer. La intención es lo que cuenta entonces. ¿Sabes qué es lo que pasó? O sea, el zapato Valentino con ese clothes muy bonito, pero muy mal. Son dos eras. El vestido y los zapatos son dos eras totalmente diferentes. Sí, sí. Y como esta transparencia. Pero está hermoso el vestido, ¿no? No, claro que no. No se ve muy bien aquí, pero de cerca parece tela de abuelita y hasta huele a guardado. ¿Sabes? Como esa que ya huele a guardadito, mija. O sea. Todavía soledad. Ajá, pobrecita. Pues, Shanko, gracias por estar con nosotros. Un placer, mi amor. Nos vemos en el próximo evento para hablar de estos vestuarios.